Voy a apuntarlo para recordarme de ese nombre Mamoncillo Hijo, te traje un mamoncillo No viene el vecino Ya me entró la duda A ver, vamos a buscar ya Ahí se fue el maricón Mamoncillo, es una fruta Reciema, si No me jodas Cojo la escopeta No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que has provocado de mí No tengo explicación